A ver, quedate tranquila, porque si hay alguien que está haciendo las cosas mal, soy yo. ¿A quién quiere que le pregunte? ¡No! ¡Ay! No doy más. Mirá, estoy desbordada. ¿Por qué? ¿Bornada? Me rasqué toda la mañana. Pero no sabés el trabajo que era una casa. El aplauso es para la señora Nati Maldini, que llega a curar bebé. Yo necesito blanquear todo. Blanqueá, blanqueá. Blanqueá, blanqueá porque en este espacio se blanquea. Yo soy oyente desde Cemento, desde el principio. Pasé por todas las elecciones. Las formaciones. Hablo con mis amigas en modo botonera, o sea, como que me sé todos los botones desde el principio. Mi comunidad, porque hay gente que quizás no me conozca, la gente que está bancando en este momento, se pusieron contentas como si hubiese anunciado un embarazo cuando dicen que venían acá, porque posta que saben lo que significa para mí este espacio. Que por ahí ustedes lo naturalizan ya a esta altura, pero posta que es un espacio que fue muy importante para muchas, para la formación militante, política, para una contención también. Pensaba en pandemia cuando escuchaba. Yo escuché antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia. La cuestión también de contención, de la representación, todo. O sea, entonces para mí es como, creo que es el espacio que más fiel seguí desde el principio. Bueno, arrancamos llorando con la pandemia. ¡Bien! ¡Bienvenida! Gracias, vieja. Mi admiración. ¡Buen comienzo! ¡Buen comienzo! ¡Me gusta, te comienzo! Y lo que pensaba es muy difícil también, porque cuando uno escucha mucho del otro lado, les he gritado a la radio, o sea, yo estaba en casa, y cuando por ahí no estás de acuerdo con algo que están debatiendo, y es como, pero nadie te escucha, Nati. Pero me pasa eso, ¿no? Cuando te sentís tan acompañada durante tantos años, de repente, he venido a Futurrock un montón de veces, pero estar como con una columna, ya es. ¡Fuernando! ¡Ha escrito cosas! ¡Cuadernito! La columna tiene un nombre bárbaro. ¿Cómo dices? ¿Vos o lo digo yo? Es mi columna y la arruino si quiero. ¡Bien! Es mi columna y la arruino si quiero. La arruino si quiero. La arruino si quiero. Ay, amo. Es un homenaje a Leslie Gore, que la amamos. Y un poco también a mi propio canal, que hago una serie que se llama Natalia lo arruino todo, donde hablo bastante... Bueno, ya me meto. Sí, claro. Dale con toda. Hablo bastante de la representación, que es algo que muchas veces sentimos, ¿no? Como esta idea de... Construimos imaginario a través de nuestros consumos culturales. Las películas, las series, la tele, todo lo que hemos visto hace que se nos arme nuestro imaginario de cómo pensamos la vida, cómo deseamos, cómo miramos al mundo, ¿no? Queremos besar como besan en las películas. Hay algo de eso. Sí, a mí me pasó, muy detalle así menor, el parto de mi segunda hija, yo tengo las películas, porque mi primera hija fue César, entonces se puso la fecha y listo. Pero el parto de esperar la hora y todo eso, yo digo, vos tenés ahí corriendo con un pañuelo, y la gente y no sé qué. No es así. No es de esa manera, y la película está resumida, porque si no estás ocho horas viendo una película en el momento del parto. Claro, del trabajo del parto. Me viene bárbaro ese comentario, porque lo que suele suceder es que la mayoría de las cosas que vimos, sobre todo lo más popular, es que fue escrito por varones, heteroblancos, entonces la representación muchas veces es desde ese punto de vista, y muy pocas veces hemos visto partos reales con todo lo que implica. Yo no soy madre, así que pido disculpas a... Que me voy a meter hoy, justamente como fue el día de la madre, me voy a meter como en ese lado B de la maternidad, como esta cuestión de... La otra vez la escuchaba a Natu Maderna en una entrevista que le hizo ver a Ferrari, y ella decía, la maternidad será deseado o no será, pero no sabemos lo que es la maternidad. Y hay muy poco escrito, y hay muy poco en nuestro imaginario de las pelis, de la tele, de lo que implica realmente ser madre, y hasta que no lo vivís... No hay películas de recién nacidos. Claro. Ese momento no hay, me parece. De la torta. O sea, de lo que sucede cuando llegás a tu casa y salís de la clínica y decís, ¿y ahora? Claro. ¿Ahora qué hacemos? Oh, sí, hay, pero todo edulcorado, y todo apagado, y todo montaje. Está ella, hay. O no son las mainstream. Hay poco película de mujer desbordada que no da absolutamente más. Claro. Bueno, podemos poner de fondo, hay uno de los videos que es medio, creo que se llama Madres de los 50, el video, como que en general, la representación que tenemos de las madres, esa cuestión así como de la dulzura, que siempre está perfecta, medio Betty Draper, ¿no? En Mad Men, esa idea como de la madre impoluta. También hay una cuestión que la madre parecería ser que no coge, como que no desea, ni puede ser deseada. Y bueno, Mad Men, que es una de mis series favoritas, justamente en un momento se satura este sistema. Cuando sale a matar a los pásares. Fue una de mis escenas favoritas de Mad Men cuando esta mujer dice, bueno, basta, no doy más, y sale con una pistola a matar. Y ahí tenemos Bojack Horseman, que está el personaje de la madre, es una serie animada, una también excelente serie, que es algo de la pastillita y a seguir adelante, que es muy de la línea de generación de mis abuelas, no sé si... Como bueno... Y madre también. Nada de quejarse, pastillita. Mi abuela medio que siempre andaba con un lexotanil. Sí. Sí. Renoventa. En el bolsillo. Es el papá del ribotril. Sí. En los bolsillos sueltos, así tipo como... Ah. Sí, sí. Tipo como tener un hall. Claro. Era como una gaspia pirina, como me duele la cabeza. Te convida uno. Pero bueno, hay otras películas, hay historias que se han hecho, y me parecía que era ideal para traer este programa, sobre todo por Vanessa, a ver si la vio. Mi madre es una sirena protagonizada por Cher, Cristina, Richi y Minona. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so... Bueno. Hay imágenes, podemos poner algunas imágenes. Es suerte que no le ponchero o el chiquitón ringe. Oh. Esta película yo la vi por un error de La Matrix en el año 91, creo que la habré visto, 92. Yo era muy chiquita. Ay, qué preciosa que está Cher. Ay, mirá eso. Qué divina esta película. Yo era muy chiquita y mi abuela, como era el auge de la sirenita, pensó que iba por ese lado y la alquiló pensando que iba por ese lado. Bueno, es una película completamente adulta. Sí, sí, total. Ay, qué espectacular. Esta madre es fabulosa. Esta frase que viene ahora... A ver. Ah, no fue con sonido, ¿no? Porque ahí... No seas ridículo. Una mujer real no es nunca too old. No seas ridícula, una mujer, una mujer de verdad nunca es demasiado vieja, le dice Cher. Me gusta esa frase, me gusta esa frase, Nati. Lo que baja línea el personaje de Cher en esta peli. Es una mujer que es madre de dos niñas, no se sabe demasiado de la figura paterna y ella va medio como de pueblo en pueblo con sus hijas, ¿no? Y la forma de crianza es completamente libre a tal punto que es lo que sucede, ¿no? Cuando tenés una madre hippie, por ahí probablemente salga una hija que quiera estructura. Claro. Que es lo que le pasa a Winona Ryder que le agarra como una especie de cuestión mística y anda con la Biblia para todos lados. Como que se quiere agarrar de la estructura. Además, como que siempre se rebelan contra las hijas a una edad. Contra las madres de las hijas. Entonces, claro... Te sale una chernes sirena. Ay, Shucky. Shucky. Hay una escena muy icónica porque Winona cree que quedó embarazada porque le gusta un chico. Entonces, esta idea que creo que nos pasó bastante a todas en nuestra infancia, ¿no? De esta falta de educación sexual integral que de repente te gustaba a alguien y capaz que estés embarazada. Un beso. Un beso. Claro, ni hablar. Yo tardé mucho igual en estar en el beso. ¿Me da molest? Sí, yo soy toda lenta. Toda lenta. ¿Y a qué edad diste tu primer beso? Como a los 15, por eso. ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Qué bien! Yo soy toda lenta para todos. ¿Y ustedes también? Yo a los 14. Yo todavía no doy mi primer beso. ¿Vos, Vané? 11. ¡No! Te juro. Bien. Fagundito Berrete y le mando un beso a los 40. Pero bueno, acá en Mi Madre es una Sirena muestra otro tipo de madres, ¿no? Una madre que, primero que no está la figura del padre. Sí. Después, la libertad con la que las cría. La libertad sexual también que les da a ella para poder conectarse con el deseo, con el goce. Como que está todo el tiempo Cher diciéndole, che, bueno, mirá, como salí un poco de la Biblia. Una madre muy trolo también. Claro. Con esos looks, esos peinados, como ahí los trolos dogué. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, es la icónica esa peli, ese personaje. Y, bueno, es muy disfrutable de ver y hoy en día si la, es del 90, 89, por ahí, si la vuelven a ver posta que no envejeció casi nada, porque vieron que por ahí agarrás estas películas que te marcaron y te gustaron mucho y después las volvés a ver y es como medio garrón. Sí. Esta peli, lo único que por ahí te hace un poco de cosa es que ella en un momento Cher se mete con el noviecito de Winona y ahí te da como un poco de cosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, y como que se lo va a chapar. Se lo quiere levantar. Se lo quiere levantar. Ah, Es medio fuerte eso. ¿Ah, sí? Sí. No, sí, me acuerdo, pero no pasó nada. Creo que un besito. Ah, bueno, un besito tímido. Medio Moria Sofía. Medio Corrie, medio Corrie. Sí, medio Corrie. Pero eran otras épocas. Es Cher. A Cher le perdonamos todo. Sí. Después, otra película que a mí me gustó muchísimo que va en esta línea como de otro tipo de madres es La hija oscura de Maggie Hillenhall. Ay, no la vi contando. Protagonizada por Olivia Colman. Hay algunas imágenes también ahí. No tiene audio, así que te lo podemos mandar así como de fondo. Ella está en la playa, ¿no? Ella es una escritora. Ah, sí, la vi. Es excelente esa película. Es genial. Ahí está, Maggie Hillenhall, la directora. Es una escritora que es muy admiradora de Lucrecia Martel. Ah. Tiene un estilo, totalmente tiene un estilo. Y la peli tiene algo de Lucrecia, como que estamos todo el tiempo siguiéndola a ella como si fuéramos una mosca que está alrededor. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo se llama en español? La hija oscura de Lost Daughter. Ah, de Lost Daughter, sí, claro. Bueno, le pusieron la hija perdida si se entendían. Sí, o por ahí habrá alguna que se llame así. Puede ser. Vamos a conectar con esta escritora que está de vacaciones en Grecia y de repente, la vemos sola, que está medio en una, y de repente ella empieza a conectar con Dakota Johnson, que es una mina que es madre y la ves sufriendo todo el tiempo. Una mina X que conoce ahí. Que conoce ahí en las vacaciones. Que está ahí con la familia, con la suegra y toda la familia de su marido que todavía no llegó, que va a venir en algún momento en un barco. y bueno, como que ella la ves que conecta y a partir de esa conexión con el personaje de Dakota, empieza a reconstruir su propia historia, que ahora es ella joven, la que estamos viendo en pantalla, y nos vamos a ir enterando que en realidad ella cuidaba muy obsesivamente a sus hijitas y estaba muy sola con ellas en la crianza. Un día desborda crisis de maternidad y las abandona. Es como Casa de Muñecas. Es un megadramón. Es un megadramón y hay algo que te pone la directora como medio te muestra todas las escenas y vos quedas medio como juez, jueza de ella. Porque vos decís che, es una hija de puta, las está abandonando. Y al mismo tiempo decís ah, pero esto si fuera un tipo estoy viendo historias todo el tiempo de tipo. No estaría poniéndome en este lugar. Entonces es interesante la mirada de Maggie Hillenhardt, la directora, que te pone en ese lugar que es muy de lo que nos sucede en la actualidad. Cómo a una madre la criticamos y le exigimos el triple y a un chabón capaz que hay cosas que ni nos las ponemos a pensar, ¿no? Como Don Draper tiene sus crisis existenciales y no estamos juzgándolos y la deja Betty Draper solo con él. No, lo ves al tipo y lo hablan todo el tiempo y lo pensás ¿quién le está cuidando al pibe? Claro. Y acá muy inteligentemente la directora hace eso, que vos te pongas en ese lugar medio inquisidor con la protagonista y después vas entendiendo por qué ella toma esas decisiones. Después hay algo también en casi todas las películas que vi por esta línea. En un momento hay un reencuentro de la madre con las hijas, no es que se van para siempre, como por ejemplo en Kramer vs. Kramer, que también hay imágenes para ver. Es un clásico. Que es un clásico y es bastante, o sea, es de los 70's también para decir que... Qué linda te está ella. Meryl Streep con Dustin Hoffman. Oh, qué belleza. Yo me acuerdo decía Kramer vs. Kramer y mis viejos me decían no tiene nada que ver con la calle Kramer, porque era chiquitito. No lo podés ver vos, no lo podés ver vos. Nati dice Kramer, muy bien Nati dice Kramer. Mirá, qué joven. Ella medio ahí... Se están peleando por la teresa de los hijos. Estoy terrible con él. No tengo paciencia. Él es mejor sin mí. Me he ido porque tengo que encontrar algo interesante para mí mismo en el mundo. No te preocupes, ella va a volver. No, sé que ella va a volver. También hay alguna cuestión que cuando ella se va, todos los chabones dicen no te preocupes, va a volver. Como que es algo medio impensado que ella lo abandona. Si no les entra en la cabeza que una mujer pueda estar en un momento que necesita estar sola. Y él es un inútil total. ¿Dónde voy a mantener el pan? El pan. Y el padre totalmente imbécil que no sabe qué hacer con su hijo. O sea, hacer un huefrito. Tal cual. Muestren exactamente eso, como que ella se va y el padre queda totalmente perdido en su casa que no sabe ni dónde están los platos. Mamá se fue de vacaciones también en una casa con Carla Peterson. Lo mismo. Tal cual. Exactamente lo mismo. Y el padre perdido en su casa. Que no quiero decir eso. Y bueno, y acá muestran eso, ¿no? Como a ella en esa crisis abandona y después se arrepiente y quiere recuperar la tenencia. Pero bueno, ya una vez que abandona a sus hijos, como la sociedad también juzga esa acción y lo que se le puede llegar a complicar poder reconectar con su hijo y está todo ese tiré y afloje. Y con los tipos hay un perdón, hay mil oportunidades. Automático. Bueno, vuelve. Bueno, le dio cinco minutos de bola este fin de semana. Bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. Es tipo los domingos y si no puede los domingos, bueno. Cuando él pueda. Cuando él pueda. Cuando él pueda. Tengo que ir cerrando, pero quiero... Qué gasto la toma. Bueno, tu columna es lo que querés. Claro. Ese era el objetivo. No, me puedo quedar igual más tiempo, pero todo el mundo de Pedro Almodóvar, como que lo quería traer porque también Pedro es un director que siempre atrae, como que trajo a las heroínas que son las amas de casa, a las madres y justamente decía antes que puedan ser deseadas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es una de las pelis que estamos viendo ahí. Ay, sí, me encanta. Qué buena pelis. Ella es un día se harta del marido que es completamente inútil y va a tener aventuras. De todo tipo, fabulosas las aventuras que tiene. Ahí lo... Bueno, de hecho, lo va a matar, pero porque el tipo también es un hijo de puta, o sea, es un violento. Ay, ella qué increíble también. Ay, sí. Bueno, y Madres Paralelas que es una de las últimas. Sí. Que también muestra algo de la crianza medio entre mujeres, que es algo que también Almodóvar suele rescatar. Sí. Esto de criarse entre madres, tías, abuelas. Yo me siento que fui bastante criada entre muchas mujeres. O sea, mi madre siempre recontra presente, pero también mis abuelas, mis tías, algo de la manada, de la quelarre. Así que bueno, quería, no quería irme sin dejar de mencionar a Almodóvar. Así que bueno. Muy bien. Además, acordar mucho, capaz que no hay que ver, pero a la Mesías también, en algún momento tenés que hacer algo. No trajiste parado, mi mamá dispara, de Salón. Es que porquería, es acá. Hacemos un repaso de los títulos, Nati, de los que nombraste para quien no tuvo tiempo de anotar. Y las vea en el fin de... Tenemos, así bien retro, mi madre es una sirena, con Cher. Vos bien retro, Cher tampoco. El reto es lo que el viento se llevó. La Hijo Oscura, que es más nuevita. No llegué a hablar de Blondie, que si hay tiempo la podemos traer un poquito. Que ganó un premio. Blondie, la de Dolores Fonsi. Ah, o pela prima, ¿no? Ganó el premio o pela prima. Sí, que hay también algo de la crianza en manada, porque Dolores Fonsi cría con su madre, que es Rita Cortese, y con la hermana Carla Peterson. Es linda pelín. Está muy bien la película. A mí me encantó. Kramer vs. Kramer. Y bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Almodóvar. Almodóvar yo creo que las madres siempre muestra como un lado B de la madre. Creo que, bueno, y al principio mencioné a Bojack Horseman. A Pones Lejano. Sí, la verdad que de Maldodóvar siempre tiene madres en primer plano. Tiene como unas representaciones de las mujeres bastante más piolas. Que lo que ofrece el maestro. ¿Y para o mi mamá dispara? No, esa no. Me la anoto yo acá en mi cuadernito. Es talón con la madre. Pero, bueno, agradezco mucho este espacio. El aplauso para Nati Maldini. Ay, ¿puedo pasar un chivo? Claro. Porque voy a estar haciendo funciones en el Conex el miércoles que viene Adiós Mundo Cruel. Es la última función. En Impro al 2020 que hay una personita por acá que también está ahí. Claro, vamos a estar en el Impro al 2020 a estar en el próximo. Con Matu, con Iti, con todos los amigos, con Martu, van todos. Y en mi ciudad, La Plata, que hoy ni la mencioné, que yo siempre digo, vengo de La Plata, voy a estar con Fauna Postal en noviembre también, Fauna Postal. Toda la información está en mi Instagram y en link con todas las entradas y todo. Perfecto. todo el aplauso. Venís la semana que viene. Sí, vengo al miércoles que viene. Eso fue la de Malini. Si querés seleccionada. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.